Cuando decides introducirte dentro del mundo de YouTube, lo primero que te planteas es ¿Y cómo edito mis vídeos? Hoy os voy a dejar 5 sencillos consejos para comenzar a realizar tus vídeos en YouTube con uno de los mejores editores de vídeos del mercado, Adobe Premiere CC. Me llamo Rafael Cruz y esto es MediaTips. ¡Comenzamos! Antes de nada, decirte que este programa antiguamente costaba muchísimo dinero, pero a día de hoy, gracias a su servicio de suscripción, tenemos un programa que está continuamente mejorando con actualizaciones periódicas, lo cual hace que no sea una inversión mensual demasiado exagerada. La verdad es que merece la pena. Lo primero y más importante que tenemos que saber es a configurar una secuencia. Al principio puede parecer lioso, pero no te preocupes, es sencillo. Cuando iniciamos un proyecto abajo, en el cuadro donde tenemos nuestros vídeos, tenemos un icono como si fuera un papel doblado y después podemos añadir una secuencia. Primero tenemos que saber en qué calidad hemos grabado los vídeos que vamos a editar. En mi caso elegiremos en calidad 4K a 23,975, que es a lo que hemos grabado estos vídeos. Siéntate libre de trastear por la carpeta en concreto que tienes en pantalla, ya que ahí es donde encontrarás la mayoría de opciones de calidades que estarás buscando. De todas formas, puedes ir probando entre todas sus opciones y decidir cuál te es mejor. Lo segundo que os voy a explicar es a distribuir las ventanas como quieras. Esto es muy importante, ya que así conseguiremos encontrar lo que necesitamos antes y organizaremos mejor el trabajo. Podemos elegir algunos de los espacios de trabajo predeterminados pinchando en ventana arriba de la ventana y después seleccionando cada uno de los espacios de trabajo propuestos. Yo suelo utilizar el espacio de trabajo predeterminado de efectos y después voy personalizando a mi gusto. Pero eso mejor que lo investigue, ya que cada uno tiene su forma de trabajar. Una vez elegido un espacio de trabajo básico, podemos ir moviendo las ventanas simplemente arrastrándolas y podemos integrarlas en otros lugares o simplemente dejar las ventanas sueltas, pudiéndolas pasar a un segundo monitor o dejándolas como ventanas flotantes. Vamos, cuestión de gustos. También podemos añadir nuevas ventanas que no estén con otras opciones clicando arriba en ventana y seleccionando aquellas que no tenemos seleccionadas, además de poder quitar las que tenemos. Lo tercero que tienes que saber es cómo añadir vídeos a nuestro proyecto. Este paso es realmente simple, ya que podemos añadirlo de dos formas muy sencillitas. Una sería arrastrando los archivos de vídeo, foto o audio a la ventana de proyecto. Otra forma sería haciendo clic derecho en la ventana de proyecto y dándole a importar. Una vez añadidos, podemos organizar los archivos en carpetas para tenerlo todo a mano, simplemente dándole al logo de carpeta abajo a la derecha que tenemos en la ventana de proyecto. Puedes nombrarlos como quieras y solamente te hará falta arrastrar los archivos dentro de las carpetas. En cuarto lugar, os explicaré cómo añadir los fragmentos de vídeo que nos interesa en nuestro vídeo final. Podemos hacerlo de dos formas. Una forma sería arrastrando nuestro vídeo a la línea de tiempo que creamos en el primer paso, la secuencia, y si no os aparece, no os preocupéis. Simplemente pinchad dos veces en la secuencia que os ha creado en la ventana de proyecto y aparecerá. Una vez añadido el vídeo completo, puedes recortar este vídeo fácilmente seleccionando las herramientas de flecha y poniendo el ratón en los extremos del vídeo que hemos añadido para ir recortando o arrastrando el ratón. Después, solo tenemos que pinchar en el clip de vídeo a ir moviéndolo por la secuencia donde nos interese. La segunda forma sería clicando dos veces sobre el vídeo que queremos añadir y en la ventana de origen nos aparecerá ese vídeo. Ahí podremos seleccionar el trozo de ese vídeo exacto que necesitamos con los iconos de corchetes. El de corchete de abrir sería el inicio y el de corchete de cerrar sería el final. Una vez ya hemos elegido el fragmento exacto, pues pinchamos en medio de la ventana de origen y lo arrastramos hasta la línea de tiempo. En quinto lugar, tienes que saber renderizar el vídeo, es decir, conseguir tu vídeo ya creado listo para subir a YouTube. Tenemos que irnos a archivo y después darle a la opción exportar y después a medio. Una vez ahí nos saldrá una ventana con diferentes opciones. Os recomiendo al principio centraros en dos de ellas, en formato, que con dejarlo en H.264 al principio va perfecto, y después en ajuste predeterminado, que también os recomiendo al principio dejar con la opción de coincidir con origen. Así saldrá con las características que seleccionamos al principio. Puede que salga un archivo muy pesado, cierto, pero así nos cercioramos que te saldrá la primera. Ve probando con otras opciones y así podrás afinar mejor la exportación. En nombre de salida, si picamos, veremos dónde saldrá el archivo y después le damos a exportar y listo. Como sexto consejo, un poco de bonus, os recomiendo que miréis la ventana de efectos. Ahí podremos ver muchas cosas como disoluciones o corrección de color, lo cual nos ayudará a tener vídeos más elaborados. Y nada, espero que os haya sido de utilidad este vídeo y nos vemos en otro. Chao.